Música Doble Ayunari doble Golos Ayunari golos Eso Doble No 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 Ula Ula Equilibra con la nariz Equilibra con la nariz Eso Cuidado Uy, tenga el cuidado Bravo Aparece, aparece Juega Lula Eso, en la cintura Ahora ponte vagina En la cintura Dale Dale vuelta Si Eso Dale Eh, muy bien Otra vez más Ahora poise Poise Juega poise Juega poise Juega poise Juega poise Si ahorita lo sacamos Juega con las poise No, con las poise Con las cadenas Ahí están las banderas Con las cadenas Te gustan más los dobles Cuidado con la baqueta Cuidado Oye Clavas Juega con las clavas Juega 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 con las clavas Juega con las clavas Juega con las clavas Eso, apágalos Muy bien Juega Juega con las clavas Juega con las clavas Juega con las clavas Juega con las clavas Bien Muy bien Oye Te falta jugar poise Las banderas Yeah Las banderas Pues Sí Eso Te faltan a jugar poise Ah la vas equilibrar la nariz Guau Muy bien Tenga cuidado, tenga cuidado Oye Con las pois, con las banderas Ay, en la boca también Órale Oye Te falta con las banderas, mira Allá con esas, ayú Con esas Con esas La tela, con las telas Ahí está, mira Con las vueltas, ayú No Con ellas Eso, más, más En la boca, en la boca El killer Ya, ayú, bravo Aplauden a ayú, bravo Bravo Aplausos 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 Aplausos